Ella es Claudia Neira, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Claudia, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer saludarte, un placer hablar con vos, y como siempre, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto. Claudia, lo primero que quiero charlar con vos es a propósito de, bueno, ya tiene unos días, pero esa foto de Matías Lamens, Leandro Santoro, Graciana Peñaflor y vos. Bueno, contanos acerca de esa foto, digo, ¿qué tenemos que interpretar, qué tenemos que entender políticamente? Bueno, es una primera reunión de un espacio que pretende ampliar, que tiene la intención de abrir un proyecto que tenga voluntad de ganar la ciudad, que piense desde la ciudad y para la ciudad, es decir, con una mirada distrital, con una mirada desde el distrito, construyendo políticas para el distrito, y que, bueno, que esto lo haga con una mirada puesta en un triunfo después de 16 años de macrismo, donde creemos que ya no se puede esperar ni un día más, ¿no?, en esta instancia decisiva, este año de elecciones, para poner de pie una alternativa potente que nos permita hacer frente, que nos permita, sobre todo, no terminar con el, bueno, con el primo de Macri, ¿no?, después que eso ya sería el colmo de dos Macris, dos Larretas, tener otro Macri de nuevo. Entonces, bueno, creo que con esa voluntad, con esa voluntad de disputar, es que nos reunimos con Leandro, con Matías, con Graciana, y, bueno, empezamos a ver la posibilidad de ampliar, yo desde el NEP, desde mi espacio, por supuesto, hacia otros espacios, hacia otros actores, que, bueno, que obviamente también esperamos para construir en conjunto. Bien, Claudia, es justo lo que te iba a preguntar, faltan algunos representantes allí, qué sé yo, pienso en el Frente Renovador, en la Cámpora, PJ Porteño, digamos, ¿va a haber espacio para ellos también?, digamos, ¿están convocados a sumarse? Obviamente que hay espacio para todos, como te decía, esto es una primera reunión que tiene la voluntad de seguir ampliando, y que, sobre todo, lo que tenemos en común los que estamos ahí es que creemos que no se puede seguir esperando, que no podemos esperar y llegar al día de cierre de listas, o a tener la definición de las candidaturas, que esto implica una voluntad de construir en un proyecto fuerte, más allá de las candidaturas, y por eso es tan potente y tan importante que estén Leandro y Matías, que ambos tienen, bueno, son buenos candidatos con aspiraciones y con una mirada de la ciudad muy interesante, y que los dos están en el espacio, digo, más allá de cualquier candidatura, para sumar y también para dar el ejemplo de que acá lo que hay que hacer es poner por delante el proyecto y las candidaturas que vengan en el momento oportuno. Bien, Claudia, sé que no tenés la bola de cristal, pero te pregunto, de acuerdo a tu experiencia, yo tengo oportunidad de cubrir legislatura de la Ciudad de Buenos Aires oportunamente, sé de lo que trabajan, sé lo que caminan las calles, ¿por qué cuesta tanto ganar la ciudad? ¿Por qué crees vos que cuesta tanto? Digo, lo mencionabas vos recién, el tiempo ininterrumpido que el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, yo te digo algunas de las cosas que hablamos los que estábamos en esa reunión y que venimos conversando, que creemos que hay que hacer distintas, digamos, que hay que profundizar en las que venimos haciendo y también en algunos casos plantear una alternativa desde otro lugar. Lo primero es lo que te decía antes, que nosotros tenemos que construir una política de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es importante porque la verdad es que la ciudad, por ser ciudad capital, por estar donde está, por estar nosotros los referentes, los dirigentes del espacio tan imbuidos de la política nacional, muchas veces se pierde la perspectiva y se pierde el foco, ¿no? Y de alguna manera lo que uno tiene que hacer es lo que han hecho otras provincias que lo que hacen en general todas las provincias, que es construir una política del distrito, ¿no? Y me parece que eso es central. Y lo otro que para mí es clave es que esto no puede ser una cuestión entre políticos nada más. Digo, que nosotros venimos trabajando hace mucho con un montón de sectores muy participativos de la comunidad porteña, que se involucran, que participan, que tienen... Bueno, recién venimos de una reunión por el tema Costa Salguero. Bien. Con un montón de organizaciones que están comprometidas con el ambiente, que por ahí no todos nos votan. Algunos sí, otros no. Nosotros trabajamos mucho con vecinos que se juntan, se reúnen y se organizan en contra del Código Urbanístico pidiendo modificaciones porque les construyen torres en barrios residenciales. Bueno, son súper dinámicos, tienen propuestas, tienen una mirada de ciudad, tienen una mirada de su barrio. Bueno, nosotros tenemos que construir con ellos. Bien. Y la mirada tiene que expresar las necesidades, las propuestas, las aspiraciones, los sueños de la gente que vive, que habita esta ciudad todos los días. Bien. Claudia, le cuento a mis oyentes que haces mención, referencia a una iniciativa popular para crear un parque en Costa Salguero. Y bueno, que el Frente de Todos impulsa en la legislatura de la Océa Autónoma de Buenos Aires. Me detengo en esto, pero luego voy a volver a la política. ¿Hay alguna chance que se trate eso este jueves, en la próxima sesión? Sí, en principio se trata este jueves. Se trata porque conforme la normativa no tiene otra opción en el Ejecutivo de habilitar que el oficialismo en la legislatura lo vote y por eso se vota. Y lo votan con toda la intención y con toda la voluntad de archivarlo, de rechazar, sin darle la discusión profunda que se merece a esta iniciativa que tuvo 53.000 firmas de vecinos y de vecinas que pusieron ahí, que acompañaron con su firma una propuesta. Y la verdad es que parece increíble que después de un año, porque no les queda más remedio, decidan tratarlo para hacer un archivo rapidito sin permitirse escuchar y darle de alguna manera algún tipo de espacio y de ámbito a una propuesta que es tan potente de tantos vecinos. Absolutamente. Bueno, yo amplío que el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires tiene mayoría con los aliados. ¿Hay alguna posibilidad, Claudia, crees vos que, no sé, algún bloque aliado lo vote en contra? ¿O vote a favor en realidad? Uno siempre lo espera hasta último momento. Seguramente las organizaciones que han impulsado esta iniciativa desde la sociedad civil van a estar también haciendo el intento y tocando las puertas de los legisladores para contarles por qué para eso es tan importante que se apruebe. Pero bueno, la verdad es que no hay muchos antecedentes de que vamos juntos en la legislatura, vote por separado. Con lo cual, bueno, entendemos que toda la voluntad que tienen es el rechazo. Bien, bien, Claudia, clarísimo. Voy a volver a la política, pero luego, sin abusar de tu buena predisposición siempre para hablar con nosotros, te voy a preguntar algunas cosas puntuales que tienen que ver con la ciudad. Del otro lado hay candidatos muy fuertes como Jorge Macri, todo daría la sensación, hay todo un rumor por estas horas que hay un acuerdo como para que Jorge Macri finalmente se convierta en el único candidato del PRO en la ciudad, pero la realidad es que hoy, además, está Martín Lustó también, que seguramente allí habrá una interna, entiendo, pero el PRO hoy tiene a Fernán Quirós y Soledad Acuña aún en la pelea por la precandidatura a la jefatura de gobierno de la ciudad. ¿Todos esos candidatos expresan lo mismo, Claudia? A ver, en principio a mí me parece que Martín Lustó en algún momento tuvimos alguna expectativa o alguna mirada que podía llegar a expresar algo diferente, sobre todo antes de ingresar a Vamos Juntos. La verdad es que por cómo construyó la red en la ciudad o estás adentro de su mundo o directamente lo que ha hecho con nosotros que no dialoga, no abre ni siquiera los ámbitos institucionales. Y bueno, en ese sentido Lustó decidió por ingresar a ese sistema, por ser parte de esa política, por ser parte de este gobierno, e inclusive fíjate vos, ¿no?, que para que finalmente Macri termine diciendo que no es parte y que tiene que ser un candidato del PRO porque ni siquiera lo considera parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Tantos años de ceder su autonomía, de votar realmente junto con el oficialismo en la ciudad, todo lo que han votado, los convenios, el proyecto de costa urbana que nosotros tanto esperamos que a último momento cambiaran el voto, ¿no? Tantas discusiones que acompañaron, terminaron acompañando a la reta para que finalmente Macri le diga, vos no gobernás, vos no expresás, acá necesitamos un candidato del PRO. Y él terminar diciendo, no, no, yo soy gobierno, tengo un ministro, por favor, ténganme en cuenta de que soy parte, ¿no? La verdad es que me parece que es una pena, ¿no? Cómo se dilapidó esa posibilidad de que, bueno, de que exprese algo un poco más interesante. Sí, estamos hablando con Claudia Neira, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Claudia, esto lo digo yo, es mi opinión. Me parece que en línea general es lo que le termina pasando al radicalismo en todos los distritos, ¿no? De alguna manera terminan siendo ninguneados. Totalmente, sí, totalmente. Han acompañado un gobierno de Mauricio Macri desde un lugar donde nunca les terminaron de abrir la puerta, pero siguieron acompañando, defendieron las políticas de Macri, cuando las quisieron ahora en algunos casos intentan criticarlas expost, pero de alguna manera siguen adentro y siguen siendo parte de lo mismo y siguen siendo parte de ese espacio que sigue teniendo las mismas propuestas y peores, ¿no? Porque le abre juego a un discurso de la derecha en el caso de Patricia Bullrich mucho más peligroso y mucho más cercano incluso a Mila y en algún caso. Y la verdad es que ellos siguen ahí, siguen ahí y ni siquiera les dan un lugar de protagonismo, ¿no? Siguen ahí para acompañar, pero no están nunca para protagonizar. Parece realmente que un partido como el Radical que tiene tanta tradición, tanta tradición democrática, que ha tenido presidentes que uno considera que son parte de la mejor tradición política y del proyecto nacional y popular en este país como Irigoyen y también el respeto que nosotros le tenemos a Raúl Alfonsín hoy estén en esta situación. La verdad que da tristeza. Sí, sin lugar a dudas. Claudia, me cruzo de vereda porque en la coalición de gobierno también hay mucha interna. Te quiero preguntar si la interna del justicialismo se define en Washington hoy y si corre algún riesgo la unidad del Frente de Todos según tu mirada. No, a ver, yo creo que la unidad del Frente de Todos hoy está plenamente en pie, que obviamente que hay discusiones, que eso no se puede negar y que hay miradas distintas y que muchas veces esas discusiones adquieren un tono que a mí particularmente me preocupa. No me gusta. Un poco uno hace el esfuerzo que hace acá en la legislatura cotidianamente en chiquitos si se quiere por sintetizar y por intentar que siempre las discusiones las demos para adentro pero salgamos hacia afuera con síntesis, con una política común. Pero bueno, yo estoy confiada que finalmente las cosas se van a ordenar y que con paso o sin paso, que tampoco hay que tenerle miedo a las pasos, el Frente de Todos va a ir unido a las elecciones y va a ir con una opción a disputar el gobierno porque sería realmente muy peligroso entregar la posibilidad de tener un gobierno al macrismo nuevamente. Ya vimos lo que hicieron, cómo nos dejaron endeudados y eso no lo podemos permitir. Claudia, por allí se lanzó su candidatura a Daniel Scioli. ¿Cómo lo ves? Yo veo bien a todos los compañeros y compañeras que se presentan, lo respeto un montón a Daniel Scioli como respeto también a todos los nombres que andan dando vueltas y me parece que la definición por lo menos desde nuestro espacio, desde el espacio del NEP, hoy no tiene que ver con candidaturas sino justamente con trabajar por la unidad, por trabajar porque hoy podamos construir un vínculo con la sociedad que nos permita ganar, que el peronismo siga gobernando porque de eso para nosotros depende que podamos realmente seguir remontando la situación como la venimos remontando en un montón de indicadores que son muy buenos de este gobierno y revirtiendo a aquellos que tanto cuestan como la inflación con la cual, bueno, seguimos dando pelea, ¿no? Sí. Y en ese sentido sobre todo siempre con la mirada puesta en los salarios, ¿no? de la gente que trabaja y que muchas veces cuesta la diaria, cuesta llegar a fin de mes. Sin lugar a dudas. Nuestra mirada tiene que estar puesta ahí en este momento y no si es uno u otro el candidato. Nosotros trabajamos para esto. Claudia, bueno, un placer como siempre. Ella es Claudia Neira, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos. Gracias por la comunicación. Un placer hablar contigo. Un abrazo. Saludos.